...de oprimir el botón y que corran los 15 minutos. Dale, arranquen nomás. Bueno, aquí tenemos un jabalí. Esto es una paleta de jabalí. Una paleta. Obviamente la deshuesamos porque necesitamos que los tiempos nos ayuden, así que ya la deshuesamos y la trozamos. Perfectamente. Este es un porte de tercera calidad de jabalí. El jabalí es un animal típico de la pampa. Si bien hay otros, digamos, este es uno de ellos. El jabalí, el ciervo, la vizcacha son... Hemos estado en Quehue ahí en la pampa. Un abrazo a toda la gente de Quehue. La macachín también. Hay de todos esos lugares. Mire, don Claudio, que le corre el tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Yo diría que arranque y mientras va cocinando va relatando la vida o la pasión y muerte del jabalí. La muerte no la conozco, pero espero que haya sido... Que sea una muerte de ella, que valga la pena por esa presentación. Usted va a hacer un estofado con el jabalí, con la carne del jabalí. Que es un estofado de cocción prolongada. Así que lo que vamos a hacer es marinarlo un poquito con harina para pegar una salteada rápida. Perfectamente. Desglasar y después agregarle el resto de los bequitos. De más está a decir, lo repetimos, el señor Claudio Mazara, como todos los participantes, vienen bien tempranito en la mañana y empiezan a trabajar y traen sus cositas. Traen sus ingredientes. El che vino con el jabalí abajo del brazo. Y en el día de hoy el señor Marquito fue su asistente. De la soguita. Sí, señor. Y toda la misa en plan la hizo usted mismo. Exactamente. Hicimos todo con la colaboración de Marquito. Entonces, utilizando la paleta del jabalí, directamente, sin marinar ni nada. Esto es un corte de tercera, porque obviamente no nos serviría de nada utilizar un corte de primera calidad, como sería un lomo, un peseto o cualquier corte del cuarto trasero. Esto es la paleta del cuarto delantero, porque es un corte de tercera. Pero como va a tener una cocción prolongada, no necesitamos que sea un corte de primera, porque lo estaríamos desperdiciando. Bien. Así que preferimos que sea un corte de tercera. ¿Tiene un gusto fuerte el jabalí, maestro? Realmente tiene un gusto salvaje más que fuerte. O sea, es un corte, es una carne salvaje, así que sí o sí tiene su fortaleza. Pero con esta cocción prolongada, vamos a desglasar mientras tanto. ¿Por qué le pone un caballo si es un jabalí? Claro. ¿Qué ruido hace el jabalí? No sé. Hace como un chancho. No, no conozco el ruido del jabalí. Claro. Pero calculo que debe graznar o acercar, exactamente. Que de hecho, tengo entendido que si un cerdo común lo larga en el bosque, en el monte, después de algunas generaciones... ¿Se convierte el jabalí? Claro, se jabalicea. No sé si va a alargar, a prolongarse los colmillos como se prolonga el jabalí. Yo no creo que dure demasiado, porque lo agarran el jabalí y lo revientan. Claro, el pelo aparte de este jabalí es más duro que el otro del cerdo, que se sale habitualmente con un hervor, porque obviamente este es salvaje. Es salvaje. Entonces anda entre el monte, entre un montón de lugares. Son 20 y pico. De lugares. Sí, sí, sí. Está llegando gente, pará, pará un poquito. ¿Quién llegó? ¿Quién está llegando? Guarda. Guarda con la cola del jacaré. Guarda. Es un colega que tenés. Guarda, querido Claudio, con la cola del jacaré. No, no, por favor. Bueno, usted rápidamente, esas piezas, esos trozos de paleta de jabalí cortada, le pasó harina, lo doró un poquito y ahora le está clavando. Ahora estamos desglasándose, levantando los sabores del fondo que quedaron pegados. Caldo de vino. Un poquito de caldo, un poquito de vino. Sí, guarda que se acerca el jabalí. No, 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 no. Este es un vino de la pampa también. ¿En serio tiene vino en la pampa? En serio en la pampa. Hay, exactamente, hay dos o tres bodegas, no hay mucho más que eso, pero hay vino en la pampa. Y trajimos un, un Malbec, que está premiado. Y no, 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 no. Uno para el jabalí. Pero para el resto de los chanchos somos un montón. Cada caja ahí atrás, no se haga problema. Exactamente. Esta es de Gobernador Dual. Ajá. Y la otra, como bien decís vos, se llama, no me acuerdo. No le digamos el nombre. Pero es de 25 de mayo. Este es de Gobernador Dual. ¿Y usted es nacido de dónde, mijo? Yo soy nacido y criado y mal criado en Santa Rosa. En Santa Rosa, capital. Sí, en Santa Rosa la pampa, exactamente. Bueno, vamos a agregar los vegetales, ¿sí? En los vegetales a algunos los cortamos más chiquitos y otros más gruesos. ¿Por qué? Porque algunos, muy por eso en la cocción prolongada, quiero que algunos se disuelvan en la salsa y otros queden enteros. Por eso es que la mitad de los vegetales están chiquitos y la mitad están más grandes. O sea, quiero que algunos asomen y otros se disuelvan en el caldo. Claudio Mazara de la Pampa está mostrando su cocina. Y, por supuesto, como todos los participantes lo deben hacer, también traer productos característicos de la zona. Ese es Claudio, el vino de la pampa, el jabalí de la pampa. Y después va a ser una pasta. Va a ser una pasta, ¿no? Vamos a hacer la pasta. Una de la pasta, porque en realidad esto es un, como le dijimos, es un ragú, es una cocción prolongada. Así que esto ya está listo. Esto lo dejamos acá. En términos reales, ¿cuál sería lo? Hasta el segundo viernes, más o menos. Claro, mucho tiempo. Exactamente. Una cocción prolongada, una horita y media, dos horitas, de acuerdo al tamaño del corte de carne que hayamos hecho. Tapado, destapado, fuego. Al principio, digamos, podemos dejarlo tapado hasta que rompa el arbol. Después lo podemos tapar un poquito y ponernos a fuego corona. Yo lo pondría a fuego corona que sería mejor entre el máximo y el apagado. Exacto. No es el mínimo, es el máximo y el apagado. Bueno, esto ya lo dejamos ahí. ¿Vamos a arrancar con la pastita? A la pasta, por favor. Bueno, arrancamos con la pastita. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Al perro. ¿Acá? Sí, señor. Mientras tanto, tenemos que agradecer donde está, donde está, a todos nuestros invitados. Se hospeda en el Hotel Piriápolis, acercate a Avenida Córdoba 3051, Capital Federal, o ingresá a www.piriapolishotel.com.ar. Hotel Piriápolis, gracias por acompañarnos. Muy bien, señor. Entonces, para la pasta. Para la pasta. Mire, cara, ahí le traje los fierritos. Ajá. Ay, qué bonito. Vamos a hacer los fierritos, los fusiles fierritos. Con esto va a ser los fierritos. Exactamente. Los fusiles perros, perfectamente. Se puede usar un rayo de bicicleta, se puede usar un alambre, un acero, lo que sea. Yo pasé por una ferretería, como aluminio, ¿no? Exactamente. Ese es de aluminio. Pasé por una ferretería industrial, justo vi, que había, de acero inoxidable, son los más finitos. Ajá. Son los hierros que se usan para soldar con la autógena, o sea, eso lo usan los herreros. Para autógena. Muchas gracias, igualmente, por dejarlos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El vino, el jabalí, todo lo que quieras saber. No hay ningún problema. Por favor, Pablo. La pampa está para eso, justamente. ¿Vamos a explicarles la pasta? Sí, por favor. ¿Qué le pusiste? ¿Pasta común? O sea, dos huevitos, tres huevitos, 300 gramos de harina. Y lo que hicimos fue agregarle el saborizado de la espinaca, ¿sí? La espinaca lo que hicimos fue pegarle una sarteneada o una hervida rápida, procesada, para que quede más chiquito y nada más. Así que es todo lo que hicimos con la pasta. Ahora la vamos a tomar un poquito, que se toma rápido dentro de todo. ¿Te comes mucha pasta en la pampa? En realidad sí. En realidad sí. Yo creo que es lo habitual de todo el país. O sea, porque todos me dicen qué se come en la pampa y piensan que estamos todo el día comiendo ciervo, jabalí, bizcacha. Asado, asado, asado. Hay carne como para ser dulce en la pampa. O sea, que asado hacemos. Pero, o sea, comemos lo que come el resto del país. O sea, el resto del país come la milanesa, come un puré de papas, come de todo. Pero porque hay empanadas pampeanas. Sí, como que no. Tenemos el representante del año pasado que es un campeón. Sí, sí. Con las empanadas. El amigo de Horacio, de Don Horacio. Ah, sí. Bueno, desconozco las virtudes de... Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso. Sí, eso. Ah, hablando de beso, cala. Si tengo una amiga que hoy cumpleaños. No me vas a pedir que le den un beso. Después, después al cámar. Hablando de beso. Tenemos un representante ahí que es capaz de darle unos besos. No, tengo una amiga, Alicia, que hoy cumpleaños. Así que mándenle un beso, por favor, porque... Sí, Alicia. Alicia, Alicia... Alicia Palacios. Es como mi hermana. Pongame un generacional, un 40, un 50, un 60. Eh, 46, exactamente. Un de 47. Es la flor de la edad, esa, Alicia. La plena edad. Le mandamos un beso enorme en el día de hoy. En su cumpleaños. Sí, y todo lo vivo. Toda la gente me... Sí. ¿Vamos rápido? ¿Cuánto va? Este, siete. Sí, yo tengo un poco de miedo. A los diez, Marquito, vamos a poner los fuchiles ahí. Ah, sí, de controlado, ¿eh? A los diez. Marquito le maneja el cronómetro. Tenemos ya el cronometrador. Recordamos que el señor está haciendo fusil y al ferrito en este momento, pero en la olla tiene un ragú. Un estofado de paleta de jabalí. Exactamente. Cuenta regresiva, seis minutos, treinta y seis, treinta y cinco, treinta y cuatro. Vamos perfecto con el tiempo. Vamos perfecto con el tiempo. Muy bien. Seguro, Claudio. Amasando la masa. Muy perfecto. Es una masa tranquila que normalmente tratemos de dejarla más bien dura. Ajá. ¿Sí? Con poco líquido porque es una masa que después va a necesitar ser estirada en el fierrito. Entonces, si la hacemos muy blandita es muy probable que se nos pegue. Bien. Claro. Perfectamente. Lo vamos a poder desprender. ¿Sí? Muy bien, señor. Es bueno explicarles que yo en particular traje dos grosores, pero uno puede elegir el que quiera. Yo creo que la elección del grosor del fierrito va en función de la salsa que se utilice. Si la salsa es muy corrediza, podemos usar un fierrito finito porque la salsa va a entrar al fondo del fierrito. Esa la clave. Claro. Entonces, si la salsa no es tan fluida, la salsa es un poquito más sólida, preferiremos usar un poquito más grueso para que la salsa pueda penetrar un poco más. Le están quedando menos de seis minutos, su maestro Claudio. Perfecto. Bueno, acá como tenemos una masa descansada, que ya Marquito me la trajo, obviamente la vamos a utilizar y la vamos a pasar por la maquinola. Exactamente. Listo, ya se va. No está más. Un poquito de harina. Vamos a estirarla en la pasta linda. A ver, a ver, a ver. Esto es mucho más práctico que otra cosa, así que... Hoy día cualquiera tiene una pasta linda en su casa. Si no, como hacía la abuela, la tendré. Si no, no. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Claudio. Sí. En lo posible, contale a la gente, hacer de cuenta que agarra la pasta linda por primera vez. Bueno, perfecto. Normalmente, lo que hacemos es sobarla un poco. Sobarla sería dar la vuelta y girarla en el grosor más ancho que se encuentre. Claro. Bien. En el grosor más ancho que se encuentre, la vamos plegando y vamos girándola a la inversa, ¿no? O sea, plegamos y va metida al revés, digamos, de como salió del otro lado. Bien. Un par de vueltas hasta que veamos que le alcanza una consistencia adecuada. Cuando tenemos ya la solidez que queremos, lo que vamos a hacer es estirarla. Y ahí le empieza a quitar los rodillos. Así que ahí la vamos a empezar a afinar. Exactamente. De acuerdo a lo que querramos es el grosor final que va a tener esta masa. Esta necesitamos que tenga un grosor medio, no muy finito, porque después la tenemos que rodar en el fierrito. En el fierrito, el famoso fierrito. Exactamente. No va a quedar sola, así nomás. Ahora, indudablemente, el fusil de alferro es una especialidad italiana. Y su nombre, si bien usted es habitante de La Pampa, es Mazara, es de raíz italiana. Es siciliano mi apellido. ¡Maldita! ¡Guarda, aguarda! ¡Guarda! 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 Sí, 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 sí. Obviamente, mi sangre es muy italiana, así que para la semina... para la final de La Pampa preparé pasta también. No sé si se acuerdan de los ravioles de... 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 de Vizcacha. Un ravioles de Vizcacha. Que teníamos muy buenas pibes, ¿eh? Unos muy buenos ravioles de Vizcacha, este... que salieron espectaculares. La verdad que no pensé que iban a salir porque me preguntaron los chicos de la producción... ¿Qué vas a preparar? Y se me ocurrió en ese momento. Muy bien. Y salió espectacular, la verdad que... ¡Felicado, Claudio! ¡No toqueras! ¿Cómo venimos? ¡Por favor! ¡No toqueras! ¡Le quedan tres minutos y medio! ¡No, yo me voy a ver los videos! ¡Venimos perfecto! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Venimos perfecto! ¡Qué se va a dolar el fierrito, eh! ¡Tienen que hervir, tienen que cocinar, tienen que dar la forma! ¡Está metiendo presión al campeano! ¡No, no, no! Llegamos sin problemas. Llegamos sin problemas. Sin problemas. Ahí empezás a bajar la medida de los rodillos, ¿verdad? Estamos bajando los rodillos un poquito. Quizás creo que con la próxima pasada... Que no lo agarre la cola del yacaré, ¿no? ¡Guarda! Quiero saber ese secreto, por favor. Primero la de jabalí, ¿no? ¡Guarda! ¡Guarda con la cola del yacaré! Quiero conocer eso. ¿Podemos hacer un pedido? No para de inaugurar, ¿eh? Podés decir, por favor, ¿eh? Sí. Hay un musicalizador atento. A ver. ¡Guarda con la trompa del jabalí! ¿Por qué no? Dígalo, maestro. ¡Guarda con la trompa del jabalí! Listo, vamos sumando, ¿eh? ¿Eso era pedido? Sí, sí, sí. Muy bien. Juan. Pasó a la inmortalidad esa partida. Ahí. Bueno, acá vamos a cortarla un poquito. Mire que el tiempo es real y es más que tirano, ¿eh? Es degenerado. Dos minutos y medio. No falta. Mamita, qué linda. Vamos a tirar los tiranos, ¿tenemos listos? Ah, bueno, bueno. A la agüita. Ganamos tiempo. Pero yo quiero que acá haga unos cuantos, ¿eh? Acá vamos a hacer unos cuantos. Por favor, demuestre, demuestre su arte. ¿Cómo no? Queremos ver cómo arma, queremos ver cómo arma. Una treintena de personas acá. Yo tengo otra variedad diferente a la de Cala, porque yo sé que Cala los prepara tipo espiral. Ajá. Yo los preparo tipo cilindro. Ah, sí. Ah, ah, ah. A ver. Así que tenemos que... O sea que la masa ya estiradita, corta esos segmentos. Exactamente. Vamos a hacer el fierrito más grueso. El fierrito más grueso. Atención. Le ponemos un poquito de harina. Métase ahí, señor director. Y venimos para acá. A ver cómo se logra ese fusil. Unos fuchiles rapiditos. Este es tan simple como... Hacemos chiles. Apoyarlo acá y ya está listo. Ah, ya está listo. Apoyarlo acá y ya está listo. Pero mire que está acá. Con esta manita de Dios. ¿Vos estás expresionando, verdad? Es un racimo de palieres. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Es un racimo de palieres, mi mano. Es una cosa que... La verdad que... Es que viene. Un racimo de palieres. Sí, minuto veinte. ¿Minuto veinte? ¿Listo? ¿Enflatamos, Marquito? Vamos a emplatar. ¿Ya los vieron? Sí, ya los he hecho. Sí, ya los he hecho. Sí, ya los he hecho. Usted cuando los hace los deja orear. Sí, hay que dejarlo orear porque obviamente, preferentemente, tienen que estar más sequitos. No hay que tomar aire. Orear justamente viene de aire, así que hay que darle aire. Bien. Limpiamos un poquito y emplatamos. Muy bien, señores. Está faltando un minuto menos. Un minuto menos. Perfecto. Repasado, hermanos. Emplatamos. Sí. Mientras vas sacando... ¿La cocción del cuchillo la contás un toquecito mientras lo vas sacando? ¿A lo que ya tengo? Sí. Habitualmente sí porque lo voy a sarteñar un toquecito. Ah, ok, ok. No podía decirla. Lo voy a sarteñar, claro. Métale, métale rata porque vio. 40 segundos. Listo. Emplatamos. Sí. Ah. Tenemos el... El ragú. De jabalí, de jabato, de marcazón. Qué rico, ¿no? Intenso el gusto, ¿eh? Está el jurado, se está relamiendo y preparando. Perfecto. Sobre todo el paladar de la gente, mi querida Norma Otranto. Un poquito sarteñada. Y está a la expectativa por probar quizás por primera vez en su vida jabalí. ¿Dónde está mi amiga? Pero ustedes también, ¿no hay algún jabalí por esa zona? No, no. ¿En segundos? No queda. Ay, por él no está. Sí, bueno. Ay, pero salame también. Ahí está, emplatando. Tres, dos, uno. ¡Auto! Ya, sí, ahí lo tiene. Ya lo tiene. Terminele de hacerle ahí una pequeña toaleta, una cosmética al plato. ¿Cosmética? Sí, después baldeamos todo, que se tranquilo. Sí, ni hablar. Está frequito todo lo veo acá adentro, ¿no? Y si a usted le parece, ya está. Está molido. Vaya despacito, tranquilito, que no se le cae.